Verde, amarillo y rojo, ok, red, gold and green, llaman... Cómo admiro tu belleza, inmensa naturaleza, tierra de abundantes aguas, crece el árbol de la vida, equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado, solo igual a la certeza. Un corazón late por ti, verde, amarillo y rojo, verde, amarillo y rojo, verde, amarillo y rojo, nuestra tierra es un ser vivo, tierna madre con sus hijos, canta un salmo en alabanza, arco iris de esperanza, equilibrio en lo creado, ya alma y te ha iluminado, solo igual a la certeza. Mi espíritu vive por ti, y eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo, eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo, eres mi estrella que brilla en el cielo, verde, amarillo y rojo, eres mi estrella que brilla en el cielo, ya... Equilibrio en lo creado Ya alma y te ha iluminado Solo igual a la certeza Mi espíritu vive por ti Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y ronjo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y ronjo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Nuestra estrella brillando en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Eres mi estrella que brilla en el cielo Verde, amarillo y rojo Gracias.